Y más cosas, el arquitecto que reformó la sede del Partido Popular falsificó una factura para ocultar pagos en negro. Infolible revela hoy que, según la policía, Gonzalo Urquijo creó esa factura en julio de 2013, con fecha de enero de 2008. Perseguía cubrir y justificar el cobro de 195.000 euros que Bárcenas había apuntado en los papeles sobre la contabilidad B del partido.